Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues seguimos con esas bajadas de precios seguimos lo que se ha llamado esa guerra de precios iniciada por Tesla y que bueno pues cada cierto tiempo Tesla y le vemos que sigue y sigue y sigue bajando el precio de sus vehículos hay algunas marcas que han entrado, otras que de momento no bueno pues otra más, pero bueno vamos a matizarlo, vale es Skoda la nueva que entra, ya sabéis el grupo Volkswagen Volkswagen se supone que ya también entró en esta guerra de precios entonces bueno pues lo que compone sus marcas obviamente debería de entrar pero que pasa, es que tiene truco, vale tiene truco, esto de esta entrada en guerra de precios yo os explico, vale, sería el Skoda, el NJAC y V vale, el que entra en esta guerra de precios pero como os decía, tiene precio ya sabéis que bueno actualmente se encuentra varias versiones de este vehículo en diferentes países, aquí por ejemplo en España tenemos al NJAC IV80 el que está en otros países como Alemania, Países Bajos, etc, etc pues es el IV60, vale, el que se encuentra, vale, que tiene diferentes configuraciones y Skoda entra en guerra de precios, ¿con cuál? pues con uno antiguo, el IV50 un vehículo que se dejó de fabricar, porque estuvo a la mente hasta inicios del año 2022 pero se dejó de fabricar por el problema que hubo de los microchips, que no había y que muchas marcas que dijeron, bueno pues los que tenemos los vamos a centrar pues en los vehículos tope de gama, los más potentes, los más caros, los más premium es decir, lo que cuesta más, vamos a sacar el máximo rendimiento y quitaron y descatalogaron pues esos vehículos más asequibles los quitaron de... a la venta ¿qué pasa? que ahora llega Skoda y dice ¡ay! yo entro a la guerra de precios es decir, simplemente vas a comenzar a fabricar de nuevo un vehículo que ya ha retirado ¿vale? y os explico, el IV50 precio que va a tener 39.990 euros eso sí, a bombo y platillo baja de los 40.000 vale, muy bien, majo, me bajas... ¡ay! se iba a decir... en fin... vale, ya está, ya está bueno, este vehículo vale el Skoda NJAC IV50 que vuelve de nuevo a fabricarse es decir, bajada de precios, no que le empiezas a fabricar de nuevo vamos a hablar claro y bien las cosas tiene un solo motor de 148 caballos vale, una batería de 55 kilovatios hora que le da una autonomía de 365 kilómetros pero es que tiene un peso de 1865 kilos es un todocamino es un vehículo grande, vasto, pesado batería de 55 kilovatios hora 365 kilómetros ¡buah! casi ni circulando por ciudad los va a conseguir no sé ¡ay! potencia de carga 110 kilovatios ¿vale? 110 kilovatios en potencia de carga y ojo, va a estar solamente disponible en Alemania, Bélgica y Países Bajos Alemania, Bélgica y Países Bajos y se crea que no va a llegar aquí a España este vehículo es decir, al resto de países europeos pues a lo mejor llega es decir, y hablando claro ¿vale? no es guerra de precios no entras en guerra de precios directamente que empiezas a fabricar de nuevo pues el vehículo de Azexo ¿vale? del Enya punto, ya está, no más pero bueno, lo adornamos así queda hasta bonito la gente pica, cuela y ya está bueno, ya está ¿qué pensáis? abajo en caja de comentarios como siempre vuestras aportaciones y recordad pues eso, que mañana si puedo pues nos vemos o si cabe, si puede ser hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!